Para el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, Manuel Herrera Vega, el discurso que el candidato republicano Donald Trump pronunció en México fue desatinado, racista y ofensivo para los mexicanos, consideró que lo más importante debió ser la visión de cómo fortalecer la región de América del Norte. Lo que a nosotros más nos interesa es la parte económica, que realmente se fortalezca. Las expresiones que se han realizado en términos despectivos y en términos que pueden ser ofensivos para la sociedad, pues la misma sociedad, tanto mexicana como estadounidense, pues lo cobrará en las urnas. También dijo que no se puede asegurar si se trata de una buena decisión o no el invitar al candidato, pues ello dependerá de los resultados de la reunión, pero no solo los industriales, también académicos, sociedad en general y la oposición política se manifestaron en contra de la decisión gubernamental. Pretender que un xenófobo, un misógino, un abiertamente anti-mexicano, venga invitado por el presidente de la república a nuestro país, a nuestra casa, es a todas luces inadmisible, es indignante. Esta la verdad es que yo creo que es una de las peores bofetadas, de los peores golpes que nos puede dar y espero que no, que ya sea la última con la que nos sorprende el presidente Peña Nieto. Enrique Krause, ingeniero, historiador y escritor mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y del Colegio Nacional, quien es además director de la editorial Crío de la revista Letras Libres, calificó como un error histórico la reunión que sostuvo Peña Nieto con Donald Trump. ¡Gracias!